Música Hola chicos, listos comenzamos con el video tutorial Tu ya debes de haber descargado el programa Adobe Audition en tu computadora o laptop Ok, y sin mas rodeos y para hacerlo mas practico Y ya comienzas a hacer tus ediciones Vamos con la función de poder editar de frente, cortar y pegar Ok, pero para esto déjame enseñarte un poquito de lo que se trata de la Adobe Audition O los botones de acción que tiene para que tu lo sepas manejar Ok, acuérdate que la Adobe Audition tiene 3 caras Ok, tiene 3 caras, el edit, el multitrack y el CD Que es la edición, que es multiprista y que es el CD Estas funciones te van a dar diferentes tipos de acciones Como en el edit que vas a poder colocar efectos a las canciones Mio está en inglés, así que, bueno, soy un poco bilingüe Mentira, no estoy Lo he descargado en inglés para poder asimilar mucho mas los programas que tienen O las actuaciones que tienen y que salen en inglés Así que, tu lo puedes descargar en el castellano justo En el link que te dejé Tienes para cambiar el idioma Tanto en inglés, español, francés, chino Todo el idioma que tu desees Ok Y acá tenemos los diferentes tipos de efectos que podemos utilizar Cuando le demos el toque final Ok Y el multitrack Este multitrack me va a ayudar a hacer los cortes Los cortes que van a hacer que yo pueda cambiar la música De acuerdo al gusto que yo quiero Y el CD que es para poder quemar mi trabajo Si es que deseo quemarlo en CD Para poder ponerlo en cualquier reproductor de sonido Que obviamente que tenga lectora de CD Y bueno Comencemos chicos Ok Vamos con el edit El edit Vas a encontrar diferentes tipos de botones Pero te voy a dar Los esenciales Para que conozcas tu los esenciales Tenemos Tu ya debes de conocer estos pequeños botones Que es el stop El play El pausa El play El play infinito El retroceder Desde el comienzo Y avanzar hasta el final Y todos los botones que tiene un equipo de sonido También vas a encontrar el tiempo ¿Cuál es el tiempo? Este de acá El tiempo ¿Cuánto tiempo dura tu canción? ¿O cuánto tiempo va recorriendo la canción? Ahorita lo vamos a ver con más detalle Tienes también lo que son las lupas Esto va a ayudar a que tú puedas aumentar O puedes comprimir y descomprimir la onda Para ver con mucho más detalle Donde vas a poner tus cortes O tus marcadores Ahorita vamos a tocar lo que es todo eso Ok Y también tenemos acá una Una línea O todo lo que es Toda una franja vacía Donde va a ir nuestras canciones Ok Justo acá Acá donde se van Es donde se van A poner todas nuestras canciones Nuestro listado de canciones Y vamos a comenzar A hacer la pequeña descarga Acuérdate que File En archivo Nos va a ayudar A poder jalar la canción Que queremos Para poder editarla Ok Comencemos Entramos a File Archivo Y entramos a Open O Abrir Clickeamos Y ya nosotros Debemos Haber Tenido Haber Creado una carpeta En donde está Todas nuestras canciones Ok Toda Todas nuestras canciones Y Esto es una carpeta Que yo tengo Para hacer mis pequeñas descargas O cuando compro música Me llegan acá Y los descargo Y lo descargo aparte Para poder hacer Las ediciones correspondientes Ok Voy a escoger Una de las canciones De cualquiera A ver Dale Le damos Con Listo Just like Paradise Y se carga Y cargo Ok Esta es la onda musical Todo esto compone Lo que es la música Esto es Toda la canción completa Y el programa Lo lee por ondas Para que veas un poco El play Y El play Pero antes del play Quiero que miran acá La línea María La línea María Es la línea Que va a recorrer Toda la canción Y me va a determinar El tiempo Miren como corre El time Miren como va corriendo El time Cuando yo voy poniendo La línea María La línea María Corre Y va corriendo Y también va corriendo El time Ok Así que esténse muy atentos Porque el time Es muy importante O sea La línea María Va recorriendo El tiempo De la canción Así que vamos a ver Un poquito Y vamos a escuchar Miren como va corriendo Le pongo pausa Le pongo stop Ok La línea María Es desde donde va a comenzar La música Vamos a ver Si lo quiero de acá De ahí va a comenzar Ok Y así voy probando Muy importante Jugar con la línea María Porque este Me va a indicar Hacia donde voy a poner O hacia donde voy a ejecutar Un pequeño corre Pero acá no lo vamos a hacer Acá quiero que tú mires O conozcas todos Estos botones Porque esto es lo que Tengo que utilizar Ok Ahora muy importante Ya que estamos en el En la pantalla De Deep Acá vamos a encontrar Una Una opción muy buena Que todo mundo desea Especialmente Los profesores Que es el acelerador Que es el acelerador de música Siempre antes de comenzar A hacer los cortes Tú ya tienes que haber Determinado la velocidad De la canción Si tú no terminas La velocidad De la canción Va a ser mucho más difícil Yo te recomiendo Que primero Busques Acelerar la canción Al gusto que tú deseas Ok Y para esto Vamos a entrar A lo que es Efectos Ok Vamos a entrar A lo que es Efectos Para poder Detallar mucho mejor O subir la velocidad De acuerdo al gusto Que yo quiero Ok Así que Entremos a efectos Pero primero Antes de entrar a efectos Porque no nos va a leer Los efectos Tenemos que darle Doble clic Acuérdense De darle doble clic Para que esté Todo Todo sombreado Muy importante También detallar Lo que es La línea verde La línea verde Tiene que estar Toda llena Ok Todo lleno No puede estar Por ejemplo No puede Si vas a usar Las lupas No puede estar De esta manera Porque solamente Va a seleccionar La parte ¿Ves? Selecciona solamente Una parte Que solamente va a leer La pantalla Así que Es muy recomendable Que presten atención Presten atención Mucho A lo que es La línea Que no quede Ni un tipo de vacío Que no quede Este tipo de vacío Porque no se va a poder leer Solamente va a leer La área seleccionada Y va a dejar Todo este vacío Y esa parte de vacío No se va a poder modificar O sea Toda la canción No va a tener La modificación Que tú quieras Entonces Vamos a utilizar La lupa Y lo vamos a comprimir Para que toda la línea Este llena Y se sombree Toda la canción Vamos acá En efectos Y entramos A lo que es Time and Pitch Ok En Stretch Siempre nos va a dar Acá Tres opciones Las tres opciones Muy importantes Que son estas Estas tres Que es una Subir velocidad Subir el tono de voz Bajar el tono de voz Y usualmente Esto modifica Los dos al mismo tiempo Lo que yo utilizo Es esta de acá La primera Que es subir Y bajar la velocidad Muy muy importante Es que tú Lo pongas Acá En 100 Ok En 100 No en 105 Porque la velocidad Original de la canción Es 100 Le pongo en 100 Y La velocidad Sale a la velocidad Normal Ok Muy importante También Cuando vayas A subir La velocidad De la canción Trate de que Este marcado Este de acá Es mantén Cuando subes la velocidad No sé si habrás notado Que suena como ardía Es lo que pasa Es que como Trata de subir bastante Y la voz Se pone más aguda Se pierde la calidad Entonces Lo importante Es que tú Pongas Que trate de tener La voz real Del cantante Ok Y comencemos Bien Si le pongo play Va aumentando Ahora si yo aumento Eso de 100 Le pongo un 115 Le pongo stop Y le vuelvo a poner play A menos velocidad A su miedo Si lo das Con menos de 100 ¿Qué pasa? Se vuelve más lenta De la canción Entonces Eso va a depender De qué tipo De velocidad Le quieres dar En esa parte De tu canción Eso ya lo dejo A tu criterio ¿Ya? Y la segunda opción Es para subir Darle una voz Más ronca O darle un agudo Una voz más aguda Por ejemplo Le voy a poner En 115 Y miren Como suena Si el cantante Comienza a cantar No solamente esta parte Y esta parte Se va a modificar ¿Ok? Y miren Voy a cambiarlo En la segunda opción Que es poner los graves Si quieres grabar tu voz Lo puedes grabar Y puedes poner Una voz más ronca Una voz más segura Dependiendo del tipo De De valor Que le pongas Le vamos a poner Un 130 Para que escuches La canción Y como suena Lo bueno Es que la velocidad No se modifica Sino El tono De Para que llegue De abajo La segunda opción Es para El tono ¿Ok? Lo puedes volver más agudo Y lo puedes volver más grave Es muy importante Que si tienes una canción Que está como Correcaminos Le trates de poner Un poquito más De grave Para que no Suene como ardía ¿No? Y bueno Estos dos botones Yo los utilizo Y acuérdate Que muy importante Muy importante Es que esté Esta de acá Siempre Prendido O esté Cliqueado Para que se mantenga La voz estable Cuando vayas A subir la velocidad ¿Ok? La velocidad Es muy importante Para que no se pierda Y no se comordilla Esto es para subir La velocidad Y bajar la velocidad ¿Ok? Esto es de acá Este de acá Con este Y este de acá Ya Ya tienes Estos dos Ya tienes Ya para acelerar Y que no se pierda Mucho el tono de voz Ejemplo Te voy a poner en 100 Y lo voy a poner En 115 Y vamos a ver Que tal Entonces voy a Sombrear todo Y voy a utilizar El 115 Que me parece Una velocidad Para un boxeo Bueno yo lo utilizo Los boxeos A una velocidad Que es de 175 A 170 Y por minuto Solamente parte Del plane superior Para Darles un trabajo Bien 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 fuerte En justo esa parte ¿Ok? Pero no voy a tocar Nada de fisiología Así que vamos a tocar Más de lo que la parte Que es De la parte de edición Así que Le voy a dar Ok Ah Miren acuérdense Clicé acá Para siempre Mantener La voz estable Escucho Perfecto Y le pongo Ok Ok Se va procesando Se va procesando Se va procesando Y con esto ya Mi canción ya Tiene que estar acelerada A la velocidad Que yo quiero Para comenzar A hacer Los Cortes Y que Listo Llegó la velocidad Se como A salir Todo esto Así vamos a entrar Acá A lo que es La pantalla Multipista O multitrack Acá es donde Yo voy a formar Los cortes Y voy a formar El famoso Rompecabezas Para darle El propio estilo Que yo quiero ¿Ok? Así que entramos Y clickeamos Multipista Y me va a dar Esta opción Esta nueva cara Acuérdense que tenemos El canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 ¿Ok? Así que voy a jalar La canción que desmere Y la voy a soltar Muy importante Siempre pegarla 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 Hacia La pared Que Tenemos En lo que es El track Número 1 ¿Ok? Dense Dense cuenta Que acá tenemos Estos botoncitos De acá La flechita Esta rayita La flechita Con más Y la flechita Con Tipo un megáfono Así que Vamos a ver Cada función ¿Ok? La flechita Me va a ayudar Con el clic derecho Me voy a poder Cliquear O sea Lo mantengo cliqueado Y me va a poder Ayudar a mover ¿Ok? También me va a ayudar A sombrear La La rayita Porque no más No sé sus nombres Voy a estar sincero Me va a ayudar A determinar Donde voy a colocar La línea de tiempo Hacia donde va a correr Y miren como va cambiando La línea de tiempo ¿Ok? La Muy bien Siempre en la línea de tiempo Nunca lo pongas en el medio Porque se te va a formar Un marcador Esto sirve para subir O bajar volumen ¿Ok? Trata de no Si te sale Esto de acá Trata de Tenerlo machucado Y jalarlo todo Para borrarlo ¿Ok? Y este de acá Me sirve Para mover Todos los bloques De forma concreta Esto ya lo vamos a ver ahorita En poco ¿Ok? Y bueno Le pongo play Y va corriendo el play De tiempo Y mi tiempo va corriendo Voy a terminar Voy a formar El primer El primer El primer Cora Creo que Los que saben Ya creo que Todos saben De aeróbica O les han enseñado Musicalización Que los tiempos Se cuentan de 8 ¿Ok? Y cuando yo Siempre Cuando termina un 8 Puede cambiar un ritmo Se puede cambiar el ritmo Y ahí es donde Tenemos que aprovechar Los chords ¿Ok? Yo ya Como ya tengo Ya tiempo Haciendo Ediciones de música Muy importante Escuchar Donde Cambia el ritmo Entonces yo sé Que en esta parte Yo sé que en esta parte De acá Ha cambiado Entonces voy a generar Mi primer corte ¿Ok? Pero para eso Hemos dicho Que las lupas Son muy importantes Para poder ver Con más detalle La onda ¿Ok? Voy a A Perdón Si me tengo Un momentito Y la rayita Me olvidé Tratar de ponerlo En el lugar ¿Ok? Voy a A subir Con la lupa Y voy a Tratar de encajarlo Justo en el cambio Sigo, sigo, sigo Cambio ¿Ok? Para hacer el corte Tienes la opción De hacer clic derecho Y buscar Cut Que es corte O Control X Perdón Control K Acuérdate Para cortar Y dar el corte A las pistas Es Control K Y vuelvo A la Flechita Y miren Ya cortamos Es nuestro primer corte ¿Ok? Nuestro primer corte Y así sucesivamente Voy cortando Control K Es para dar Ese pequeño corte A la canción ¿Ok? Acá hay otro cambio Es una cuestión de práctica Chicos Así que Les estoy dando Ahorita La parte básica Y vamos a detallar Tengo que buscar Muy bien Donde está La línea Y Generar El Control K Control K Y sigo cortando Mira ya tengo Tres cuadrados Y así sucesivamente Voy cortando 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 Ok Otro cambio Y Promotar Y Formar Cuadrados Disculpen Formar cortes Y ven estos tipos de cuadrados Estos cuadrados Yo los voy a poder modificar Vamos a hacer un corte más Para darle la pequeña modificación Tienes ¡Adiós! Tengo que acercarme bien con la línea y ponerla así bien 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 en el ras así, va a estar controlado Otro por demás y último Tengo que detalle bien activista Este es práctica, o utilista No, no voy a tomar este programa También, también muy atenta a los años de ritmo Una vez hay que ubicar cuenta 8 y vas a ver que va también Está bien esto nomás Ya, vamos por el momento para... Mira, ya que tú ya tienes los cortes Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vamos a ver, acuérdate de la flechita Voy a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Ok? Y así sucesivamente tengo que ir cortando todas las canciones para formar este tipo de cuadrados Ahora, para poder copiar Ahora, para poder copiar y pegar es igual que como todo combinación de teclado control C para copiar y control V para pegar Ahora, muy importante Siempre juego con la línea de tiempo Voy a machucar la rayita y lo voy a colocar acá al costado y voy a escoger los cuadrados 1, control C y la rayita, control V se copió y duplicó esto Igual voy a mezclar con esto control C, control V Ese de acá, control C control V control C control V control C, control V control C control V y control C control V lo jalo para acá y listo ya lo tengo ¿Ok? y le voy a poner play ok ya, esto es mi base original este de acá va a ser mi base original el de acá y el que voy a modificar va a ser este de acá ¿Ok? ahora miren, ahora me dirán como puede hacer para que esto sea más largo sea más corto para poder elevar el tiempo es muy importante que los cortes estén limpios y perfectos y en el tiempo para eso es muy importante siempre detallar con las lupas para darle esos cortes eh... precisos para que no se escuche eh... las pegadas, o sea mal pegadas si tú tienes un tiempo de más se va a escuchar horrible ¿Ok? ahora voy a separar y voy a separar los cuadrados voy a checar un poquito mira con la lupa, estoy cuándome con la lupa ¿Ok? y voy a... separarlos un poco y voy a comenzar a hacer el duplicado control C, control V y voy agregando control C, control V perdón, control C, control V y voy... creando mis... mis copias y vamos a ver como va sonando control C, control V perdón, control C, control V y vamos a seguir copiando a ver... vamos a escuchar un poco ¿no? 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 y se les ha cortado y se les voy a colocar ¿no? no... ¡Suscríbete al canal! Este se llama Fusión, yo le llamo Fusión Fusión en la primera línea Fusión en la primera línea Fusión en la primera línea Le puedes dar la distancia que tú quieras Y puedes jugar para aquí Fusión en la primera línea Fusión en la primera línea Corte Y acá ya tienes tus primeros Corta-pega, corta-pega, corta-pega Y vas ampliando más Acuérdate de que si se escucha mal cortado Trata de jalar un poquito La parte que tú quieras Que penetre más Ya sea esta o esta Y seguimos comenzando Con la otra parte Vamos a ver con la otra parte Igual ahí, control B, control B Perdí, creando A ver si, sigo aumentando De acuerdo al tipo que quiero Estoy trabajando Igual acá Y esto es cuando Quiero decir que es un romper ¿Qué es lo que quiero decir? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Yo lo siento muy pronto No, 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 no No, 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 no 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 Yo también quiero que esto se repita acá Igualito, igualito Lo voy a colocar aquí Estoy llamando y llamando Y acuérdate Si tienes un proceso de aeróbico Que son 32 tiempos O sea, tienes que contabilizar los tiempos De 8 en 8 hasta el 32 O un bloque de 64 Dependiendo del trabajo que tú le quieras dar a tu alumno Así tú vas modificando, vas cortando, vas pegando Vas cortando, vas pegando Y vas moviendo los cuadrados al gusto que tú quieras O sea, tú vas a darle tu propio estilo Tu propio Tu propio plus, ¿no? ¿Qué parte quieres que se repita? ¿Qué quieres? Mi recomendación siempre cuando hago el taller de edición de música Es que tú escuches la versión original En el YouTube Y lo trates de buscar subtitulada Para que sepa qué es lo que dice Porque si tú le mandas un corte Y cortas la palabra Y juntas con otra palabra La persona que sepa inglés Lo puede interpretar de otro modo Ya me ha pasado muchas veces Cuando comencé en esto Yo cortaba por cortar Y no me percataba El contenido de la palabra Obviamente que no sé No hablo inglés Pero lo puedo buscar En español Y puedo ver Qué palabras dicen Y ya no Y ya no generar esos cortes Y juntar palabras Que de repente No pueden decir Acaba por más Y le corta en po Y el otro todos Y comienzas con todos O sea, imagínate Juntar el po con todos Sale otra palabra Que de repente no encaja Por eso la recomendación Es que Tú busques las canciones En versión original Para que sepas Cómo va La música Y lo vayas acomodando De acuerdo A la versión original Para calar mucho más rápido La mente Y la recordación Del viviente En cuestión de música Porque ya lo tienen en la cabeza De tanto haberlo escuchado Y ver qué es lo que dice Para que no generes Esos cortes Tan bruscos Y sepas Cómo encajar Mucho mejor Muy bien Habiendo escogido Los cuadrados Habiendo ya Duplicado Jugado De acuerdo A donde quiero que entre Ahora ¿Cómo lo vamos a guardar? Muy importante Ahora Agarrar La línea Esta rayita Y sombrear Todo Ok Sombreo todo Y voy a buscar En la parte De edit Ok En la parte De edit Este de acá Ok Acá me van a Decir Para poder Mixear todo Busquen la primera opción Mix nuevo Y busquen la segunda Que es todo Este Es mezclar Todo el rango Seleccionado Cliquean Y va a comprimir Y va a crear Un mix Con todo Lo que tú has seleccionado Y listo Esta es tu selección De la canción Escuchemos Y miren Lo han guardado En edit Todo el trabajo que hemos hecho Vamos a ver Lo que hemos hecho Un capo Es muy indicado Miren Miren Y así vamos empezando con el cuadrado Es muy importante que ninguno de los cuadrados tenga un pequeño espacio Porque si no se va a grabar con una pequeña pausa Acuérdate vuelvo a repetirte, sombrea todo Y pones en edit Y pones en nuevo mix Y todo el rango seleccionado Lo clickeas y lo va a mixar Y te lo va a mandar a edit Para darle el reto aquí y cambiarlo al formato que tú deseas Miren y acá ya salió tu mix Y acá ya salió el mix Ahí está acá, justo acá Ven, ahí está Mix down Ok, muy importante también subirle la velocidad Pues si le quieres subir la velocidad, dale doble clic Y ves este Bueno, no lo puedo hacer con el Con el marcador Así que miren Ven este circulito Ven este cuadro que está en cero Lo puedes subir manual Y va a subir la velocidad Y nunca traten de pasarse Por favor Ok, traten que el decibel Que es este de acá El decibel es este Este en rojo Si está en rojo Total es porque va a saturar Siempre que esté tocando O que esté oxidando Miren que pasa Está con todo Y miren como se notan los decibeles En rojo Significa saturación En rojo Siempre traten de que Te puedes girar acá En las pequeñas ondas Que están acá En las pequeñas ondas Estas pequeñas Estas pequeñas Estos pequeños piquitos Que toquen siempre La recta de arriba O la recta de abajo ¿Cómo era la original? La original Estaban así Nos mixaron así Y miren Estos piquitos Que ven acá Estos pequeños picos Que ven acá Traten de que Solamente toque La parte de arriba O la parte de abajo Para subir volumen ¿Ok? Le das doble clic Los sombreas Y los subes Subes el volumen Y trata de que Estén tocando La parte superior Para que los decibeles Siempre se mantengan Y la música Se da con otra calidad Ya no está Permanente mejor Si lo siente saturado Solamente bajar un poquito El volumen Bien Miren Aquí está con una pequeña línea Y vamos a ver que tal Y ya a ver Ya tener mi trabajo hecho Ya haberlo cortado Ya haberlo subido El volumen Y todo Vamos a entrar a File O archivo Ok Ok Vamos a entrar En lo que es Archivo De nuevo A valor File Ok Y vamos A darle Guardar Como O save as En inglés Guardar Y vamos a ponerle Un nombre Ya tienes que haber tenido Tu carpeta Ya donde lo vas a guardar Bueno yo usualmente Guardo en carpetas Pero como esto es una prueba Así que voy a crear una Crear carpeta Nuevo Crear carpeta Y ya está Crueba Y lo voy a guardar acá Tienes que poner el nombre De la canción O le voy a poner Hola Ok Y acá La línea ahí abajo Te va a dar los formatos En donde tú la puedes guardar Por ejemplo Acá hay mp3 Y lo guardo Ok Voy guardando Y listo Se guardó Hola Se guardó en la carpeta Que puse Ahora Muy importante Y esto es Para que No se te pierda El trabajo que has avanzado Si quieres De repente Estás quedado hasta la mitad En la edición Y quieres seguir editando Y se te hizo tarde Vamos acá También hay una opción Para guardar el trabajo Ok Todo este trabajo Que yo he hecho De repente Me falta culminar Pero como lo puedo guardar Para no perderlo Entonces vamos a entrar También acá En lo que es Fight Perdón En lo que es En lo que es Va igualito Para poder guardar Igualito Guardar Sesión O save sesión Eh Cliqueo Y voy a buscar En donde lo guardé Voy a ver Dónde está Prueba En prueba Y voy a guardar La sesión La sesión Guardo la sesión Si quiero guardar Todo Y listo Ahora Lo voy a cerrar Y supuestamente Ya que guardé La sesión Adiós 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 Bueno esto es aquí Estoy en carpeta E Y voy a buscar Lo que es prueba Adiós la prueba 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 Doy doble clic Y va a aparecer Tal como Lo he dejado Ok Voy a doble clic Y tiene que abrir El programa Con todo mi trabajo Que lo he dejado A medias Por tiempo O en decose Y se va abriendo El programa Y continuar Ahora O le pongo Cerrar Y cerrar Y le ponen Y va a recuperar Todo lo que He estado trabajando Ok Para que no lo pierda Y lo tenga Y listo Está todo Pero no guardo El mix Ok Así que lo vuelvo A mixear Igualito Edit Esto solamente Te va a guardar Los cortes Y todo Ok Pero no No guardo El mix Porque No lo llega a guardar Pero si te lo guarda El mix también Ok Igualito Mixeo De nuevo Lo mismo Pero en los trabajos De ponerle efectos Y todo También te van a guardar Ok Y justo acá está Ahí sube el volumen Y lo puedo volver a guardar De acuerdo A como yo quiero Ok chicos Repasemos un poquito Así veloz Si tienes tu canción Ya escogiste una canción Acuérdate Entra en efectos En Time and pitch Stretch La primera Para subir y bajar velocidad Acuérdate que Siempre tiene que estar Marcado Esta opción de acá Ok Y entramos Después que hayas comprimido Todo muy importante La barra verde Que siempre esté En su totalidad Para que sombree Todo Las canciones Entramos a multitrack En multitrack Formo los famosos cortes Que es Control K Control K Y para copiar Y pegar al costado Es control C Control V La flechita de acá Era para seleccionar Cada cuadrado Y con el clic derecho Podemos ver cada cuadrado Uno por uno La rayita me sirve Para determinar Que la línea de tiempo O esté En el lugar que yo quiero Muy importante Las lupas Para poder expandir Comprimir Y ver con más detalle Donde voy a formar Mi corte Les dije acá Esta flechita Esta flechita con más Y si sombreo Todo esto Me va a movilizar Todo el cuadrado Si sombreo Todo esto Me va a mover Un cuadrado Me va a mover Más cantidad de bloques Ok Y este Con su bocina Solamente me sirve Para No, yo no lo utilizo Pero Me sirve para subir Y bajar Si lo tienen Escuchado También escuchar la canción Pero usualmente No lo utilizo Utilizo estos tres Ok Y ya que tengas Todo tu trabajo Todos tus cortes Entras aquí Vuelve a repetir Vuelves a mixear Y Le va a lanzar A Edit Clickeas Subes el volumen Y lo guardas En el formato Que tú deseas Ok Guardar como Y lo puedes guardar En el formato Que tú más quieras Yo siempre lo guardo En el mp3 Porque lo cargo En el celular En el usb Y Puedes ponerle El nombre Siempre creas Tus carpetas Para que sea Este más ordenado Y acuérdate Que ya En el multipista Guarda tu trabajo En save sesión O guardar sesión O si ya tienes varios Guardar Tensión Como Para que le des Un nombre Personalizado A tu sesión Le puedes dar un nombre Y lo guardas Para que tengas Dos, tres, cuatro Trabajos Mi recomendación Mi recomendación Es que para cada sesión Tengas una carpeta Nueva Con la canción Ahí al costado Y muy bien chicos Esto fue Todo lo que es El pequeño tutorial De cómo cortar Pegar Subir velocidad Y guardar en formato Si tú tienes cualquier duda O no te quedó claro Algo Déjame un comentario Aquí abajo Para poder ayudarte Y Si te sirvió bastante Por favor Comparte Déjame un comentario Y suscríbete Y déjame un super like En nuestros canales De YouTube Así que nada chicos Muy pronto voy a estar Colgando más videos Para poder ayudarlos Y puedan ustedes Crear sus propias pistas musicales El truco de estos videos Y de estos contenidos Es que esta profesión De fitness vaya creciendo Y vaya yéndose A cada vez A más escalas Más grandes Porque esta es una profesión Y es una pasión Re contra bonita Te puede servir Tanto para cualquier disciplina De las canciones Ok chicos Nada Muy agradecido Por su tiempo Y no se olviden De suscribirse Y darle like Ok Y ponerle la campanita Para que les llegue Nuevos videos Tutoriales Y nada chicos Bueno Fue conmigo Hasta todo Mi nombre es Fernando Saavedra Y acuérdense Que se viene El taller Ya oficial De edición de música Para poder hacerlo Con mucho más Mucho más pro Estos Estas canciones Para tus clases Bien chicos Nos vemos Chau Que nos vemos Gracias por ver el video.